Y bueno, ya andamos acá en el apio, así que voy a tratar de hacerles algunas tomas, pero que lo puedan apreciar porque está bastante complicadito esto, pero solamente quiero que vean, miren, que delicioso apio. Pues voy a cortar más, voy a cortar varias ramas. Porque las voy a conservar para el invierno. Aunque ustedes no lo crean, se pueden conservar para el invierno también con el mismo método que les estaba diciendo de los ejotes. Voy a hacerles ese video. No me gusta hacer videos de cocina, pero me han estado preguntando muchísimo que cómo conservo, cómo le hago. Bueno, pues les voy a mostrar cómo lo hago porque sí es importante, es importante saber conservarlos para cuando no es temporada. Es importante, es importante que le demos, que alarguemos la vida de nuestros vegetales lo más posible, porque incluso aunque estén congelados son mejores que los que venden en la tienda, que están llenos de herbicidas, pesticidas y cualquier cantidad de químicos. Entonces, pues miren, voy a traer más porque en el otro lado tengo otras dos plantas, otras dos plantas de apio. Y bueno, acá en la esquina del huerto donde tengo el otro, miren, estas tengo algunas ramas que ya se me habían pasado. Y lo que hago con las ramas que ya están pasadas, que ya están hacia amarillas, es celery salt o sal de apio. Tal vez no lo han oído nunca, pero se deshidratan, se secan las hojas. Una vez que están secas, las mueles en el procesador, bien pulverizadas y es un tipo de sal que puedes usar para sustituir la sal de mesa. Y esa es una de las cosas que yo hago. Entonces, miren, así voy con mis apios, que me los han comido mucho los bichitos. Pues, les encanta el apio. Y como yo solamente necesito apio para mi jugo de la mañana, pues con una ramita tengo todos los días. Entonces, sinceramente, con tres plantas que tengo, pues no puedo comerme todo el apio que tengo en el jardín, ¿verdad? Hacer bastante apio, el que voy a cosechar el día de hoy. Así que tengo por fuerza que prepararlo para conservarlo. No puedo dejarlo, tengo que prepararlo para conservarlo porque si no, se me va a poner viejo. Y no queremos guardar en el refrigerador cosas. Pues, en sí, lo voy a guardar en el freezer, pero lo voy a blanquear y lo voy a meter de inmediato al congelador. Otra vez, si los puedes conservar, perdón, si los puedes consumir frescos, no es necesario. Ya ves lo que yo hago. Yo lo voy a hacer porque yo vivo en un área donde el clima es extremo y en un, aproximadamente, ¿qué será? Ahora, en un mes, esto ya va a estar totalmente congelado aquí afuera. Ya no, ya no se va a poder, ya no voy a tener el huerto en un mes. Mes y medio cuando mucho, pero no creo que llegue a mes y medio. Y bueno, así quedó mi apio después de que le corté. Y vean qué hermosas están mis hojas. Y bueno, sembradores, tenemos mucho apio en el jardín. ¿Y qué hacer con todo ese apio? Antes de que se nos vaya a echar a perder o de que se nos vaya a hacer viejo, como esta hoja que se me hizo vieja. Vean, lo que vamos a hacer es cortarlo en trocitos de este tamaño. Incluso las hojas también, si ustedes quieren. Yo las hojas las hago aparte, porque son más delgadas y toman menos tiempo. Pero, lo que voy a hacer es blanquearlo y guardarlo en el congelador. ¿Cómo lo hago? Lo pongo en un recipiente de estos que tiene orificios abajo, como si fuera un pequeño colador. Y lo voy a llevar a una olla donde tengo agua hirviendo. Y bueno, ahí vamos a colocarlo por tres minutos. Que no se nos pase. Tres minutos exactamente y ni un minuto más. Mientras tanto, vamos a preparar agua fría con hielo adentro, para que esté más fría todavía. Para cuando esté listo nuestro apio, ponerlo en el agua. Para que se detenga la cocción y se quede solamente precocinado o blanqueado. En este momento, son los tres minutos y lo vamos a sacar y lo vamos a colocar en esta bandeja con agua con hielo. Entonces, vean, el agua está bastante fría. La idea es detener la cocción del apio. Y ahí está, listo para usarlo en el invierno. Ahora, lo único que vamos a hacer es ponerlo en un colador. En cuanto se termine de enfriar, lo vamos a poner en un colador. Después en una bolsa especial para... En una bolsa de estas, que es especial para freezer o congelador. Y lo vamos a anotar ahí, la fecha y qué es lo que tenemos ahí. Y lo vamos a guardar. Va a durar aproximadamente seis meses, en buenas condiciones. Tienen que ser bolsas apropiadas. No pueden ser bolsas diferentes, tienen que ser bolsas apropiadas. Ahorita voy a hacer también las hojas del apio. Pero esas son diferentes procedimientos. Bueno, sembradores. Y pues, las hojas de apio yo también las utilizo. También las blanqueo. En este caso, las voy a cortar aproximadamente de una pulgada. Y la razón por la que las utilizo es porque me sirven para las sopas. Me sirven para condimentar. Y pues, mi apio está limpio. Es apio que es orgánico. El método que yo utilizo es orgánico. Para cultivarlo. Entonces, no voy a desechar todo esto. Por el contrario, lo voy a guardar. Y lo voy a utilizar en el invierno. Cuando no es temporada de cultivo. Entonces, vamos a ponerlo por un minuto y medio. En el agua hirviendo. Vamos a colocar ahí. Por minuto y medio. Solamente. Ahí está. Es mucho más rápido de blanquearse que los tallos porque, por obvias razones, las hojas son más delgadas. Se blanquean más rápido. Entonces, nos falta aproximadamente medio minuto. Y bueno, ya está. Es minuto y medio. Y lo vamos a poner en el agua con hielo para detener la cocción. Y bueno, una vez que ya se enfrió, vamos a ponerlo en este recipiente y vamos a sacarle el exceso de líquido. Este recipiente es uno de esos que se utilizan para sacarle el líquido al exceso de agua a las lechugas. Entonces, si no tienes uno, no te estreses. Si no tienes uno, no te estreses. Simplemente, lo único que tienes que hacer es ponerlo en un colador y dejarlo ahí más tiempo. No pasa nada. Necesito ambas manos. Vienen como se necesitaban más manos. La fuerza centrífuga hace que se salga todo el exceso de líquido. Entonces, es muy útil esta cosa. Y bueno, ya quedó. Ahora, lo único que resta es colocarlo en bolsas especiales para congelador y ponerle la fecha y lo que tenemos ahí adentro. Así que, sanos y felices, sembradores, conserven sus alimentos para cuando no es temporada de cultivo y cuando tienen exceso también de elementos de hortalizas en el huerto. Pueden regalarlas, pueden hacer muchas cosas, pero también es importante procesarlas y conservarlas para su uso más adelante en la temporada, cuando ya no es temporada precisamente. Entonces, es una de las formas más útiles. Se puede hacer también con los ejotes, zanahorias y con las calabazas. La única diferencia es el tiempo que los dejas en el agua hirviendo. Las zanahorias por dos minutos, dos minutos y medio máximo. Los ejotes, cuatro minutos. Las calabazas, tres minutos. Sanos y felices. Hasta luego. Hola, sembradores. Bueno, pues les presento mi planta de apio. Vean nada más qué saludable, qué hermosa, orgánica, 100% libre de pesticidas o herbicidas. Entonces, les quiero mostrar una forma fácil de utilizar al 100% esta hortaliza, que es tan saludable y contiene tantos nutrientes. Y una de ellas es haciendo sal de apio para sustituir la sal de mesa, que, digamos, la verdad no es tan saludable. Entonces, una opción muy saludable para sustituirla es la sal de apio. Y voy a mostrarles cómo hacerla. Es una forma tan sencilla. Así que, ¿qué les parece si vamos a la cocina? Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte, te invito a activar la campana para que no te pierdas ningún video. Y a todos los que siempre están ahí, les agradezco, sembradores. Gracias por estar en el canal. Gracias por visitarnos. Y vámonos derechito para la cocina. Y bueno, sembradores, miren, ya tengo ahí mi apio secando para hacerlo sal de apio. Así que vamos a esperar a que se seque, que se deshidrate bien, y luego lo vamos a pasar por el procesador. Ya les haré el video. ¿Vale? Sanos y felices. Hola, sembradores. Bueno, miren, pues aquí, continuando con el video de las diferentes formas de conservar el apio. Una de ellas es haciendo sal de apio. Y para ello vamos a deshidratar las hojas del apio. Que queden así bien deshidratadas. Aquí tengo tres o cuatro hojitas de apio. Y las voy a poner en el procesador a molerlas muy bien. Entonces, déjenme continuar con eso. Y ahorita les muestro. Bueno, pues una vez que ya lo hemos triturado, queda así. No lo puedo abrir porque ahorita tiene bastante polvito ahí rebolando. Necesitamos dejarlo a que se sedimente para evitar que nos vaya a agarrar una tremenda tos, ¿verdad? Entonces vamos a esperar un poquito. Y bueno, así es como quedó. Quedaron todavía unos trocitos ahí un poquito más grandes. Entonces lo que voy a hacer es precisamente pasarla por un colador para que quede muy, muy fina. Y esto no lo voy a tirar. Esto lo voy a guardar y le voy a dar otra pasada. Y bueno, sembradores, así es como luce nuestra sal de apio. Así es como luce. Y para las personas que buscan una opción más saludable y para dejar de usar la sal de mesa, esta es una buena opción. Entonces, ahí se los dejo. Sanos y felices sembradores. Y si les gustó el video, ya saben, suscríbanse, regálenme un like, compartan y sobre todo, conserven sus alimentos y sean sanos y felices. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!